Hola gente de youtube, espero que estén bien y sean bienvenidos a mi primer video Si, creo que eso es bueno Para mi va a ser Grande, ser parte de un blogger más de lo que es esta plataforma de youtube Y pues mi intención es tratar de entretenerlos Por eso es que van a ser Trataré de subir máximo como dos videos a la semana Si no, solo va a ser uno, dependiendo va a ser Lo estaré publicando Bueno, los que van a aparecer aquí van a ser los que le dieron like en la publicación de Quien quiere un saludo Y son los siguientes Es William Molasco Itzel y Llanop Salvatore Creo que así se dice Juanita de Mendoza Díaz Viridiana Janet Tania Toledo Eric Omar Abril Natalia Valeria Anchentay Anchentay Carolina Jiménez Diany Coutinho Karina Vinchis Jocelyn Morales Jessy Godoy Raúl Muñoz Y Fátima Zamora Martín Guevero Daniela Brindis Brindis Así dice Marbel Jiménez Gilbert Díaz Vale Molina Saludos que ella es mi prima Y bueno Espero que se suscriban Para Para ver más videos Bueno van a empezar Voy a empezar a subir más videos Así van a ser divertidos Y entretenidos Y pues Dale manita arriba Si te gustó el video Y suscríbete El botón va a estar por acá Y en la caja de comentarios Que está acá abajo Pues Comenta que te parece Que te parece Lo que va a ser mi canal Y todo esto O sobre mi O lo que sea Cualquier cosa es bueno Cualquier Opinión O comentario Será bienvenida Mi nombre Y nos vemos En el próximo Video Adiós Adiós